en busca de oportunidades y un mejor desarrollo económico guatemaltecos muchas veces toman la decisión de emigrar al exterior principalmente a los estados unidos y muchas veces en su intento esto termina de tragedia salimos a las calles para hablar con algunos guatemaltecos respecto a esta situación y esto fue lo que nos comentaron recientemente se han conocido casos en donde personas pues que están buscando tal vez mejores posibilidades miran a los estados unidos y fallecen en su intento que piensa usted de esta situación en primer lugar digo que tiene que ver el gobierno en hacer más fuentes de trabajo y así póngale a las familias pobres pues al final es un como bono póngale para que no se expongan en esos caminos de porque yo ya fui una vez gracias a mí me fue bien va pero hay personas de que van pongan en la cosa de que van con deudas y han dejado sus cosas sus terrenos empeñados por la situación que se vive aquí en guatemala la falta de oportunidades es lo que hace que la persona tome esa decisión mejorar su situación económica y no habiendo otra alternativa optan por irse al extranjero es como una cadena verdad de de falta de oportunidades tanto de nuestros padres la irresponsabilidad de ellos tanto de las empresas que no se ponen la mano en la conciencia de decir bueno ella es un ser humano necesita comer necesita vestirse le vamos a dar una oportunidad lamentablemente por lo uno la escasez de empleo acá en nuestro país que es guatemala segundo el gobierno pues lamentablemente no hace nada por por generar fuentes de empleo según su punto de vista la responsabilidad pues recae en el gobierno en los sí las autoridades póngale también están las municipalidades que ellos están más cerca de los vecinos pueden dar un aporte hacer un censo como viven las las familias en sus casas va porque la municipalidad tiene coordinadores tiene cocos y ellos están enterados de dónde está el problema que le hace falta a las familias en general lo que es el gobierno y todos todas sus dependencias son las culpables de que no se abran fuentes de trabajo que den oportunidad a los conciudadanos a mejorar su situación económica lamentablemente como le digo por la escasez laboral acá verdad no hay oportunidad de trabajo aparte la discriminación con respecto a lo que le da verdad oportunidades de trabajo en guatemala no hay muchas las personas consultadas llegan a la conclusión de que esta situación se ha derivado de la falta de empleo y la mala situación económica de nuestro país reportó para la noticia en guatemala y el aldo ortiz en cámara brian escobar